Me quedo, los sueños siempre van, pero yo vuelvo Mi viejo pueblo azul, color de infancia Llévame hacia la luz de tu bonanza Te quiero preguntar, doliente el canto Por los que ya no están, y quise tanto Lindo como siempre, cálido y sereno Mi lugar es este, y aquí me quedo Cansada la ciudad, con tanto peso Me dio, pero sin dar, por eso he vuelto Aquí nació el amor Sumando versos Esquina, barrio, sol Y el primer beso Pueblito te busqué, por todas partes El mundo cabine, sin encontrarte No como siempre, cálido y sereno Mi lugar es este, y aquí me quedo Y aquí en la banda Me quedo, la Me quedo, la